Vamos a escuadrar este Forge El le va a agarrar el metro ahí, está pegado en la jera Le vamos a poner nueve pies Nueve pies Le vamos a poner de igual manera acá Nueve pies, agarre bolito ahí, apeguele al plywood En la parte de arriba, eso Nueve pies Y listo Lo vamos a cortar a 45 aquí Le vamos a poner nueve pies Ese va a ser mi urban Le vamos a poner doce Inch, inch, diagonal Doce con ocho, tres cuartos Doce con ocho, tres cuartos Le vamos a poner Cuarenta y cinco otra vez Y ahí le vamos a cortar ¿Por qué le ponemos doce de pitch? Porque lo que recorre es nueve Y la altura también es nueve Entonces por eso es doce de ángulo Ya Él le va a clavar allá en la línea que marcamos Cláver de abajo Ok, dame acá Como pueden ver Como pueden ver está un poquito descuadrado Aquí tiene que caer en la línea Ahí Ahí está Dame Listo Y aquí también queda perfecto Como pueden ver Listo Y así es como descuadramos un Porsche Nueve pies Nueve pies Cuando la altura Y el recorrido es lo mismo El ángulo es doce Y aquí también Vamos a ver